¿Qué es la capacitación del Ministerio de Educación en Panamá? Que un supervisor, que un administrador de centros educativos necesita para ser eficiente y eficaz en su escuela, en su institución educativa. Por eso nosotros queremos agradecer infinitamente al MEDUCA por todas las gestiones que ha hecho para dar este diplomado de líderes educativos en este año 2018. El diplomado de líderes ha sido una excelente iniciativa del Ministerio de Educación porque en verdad ha quedado como anillo al dedo porque todos los directores teníamos esa necesidad de que se nos afianzara ese conocimiento que en este diplomado paso a paso nos ha dado las herramientas para que nosotros podamos desarrollar nuestra función con más eficacia y eficiencia. Si quieres que agradecido por esta visión del futuro del MEDUCA, pero a la vez les solicito humildemente en nombre de todos mis compañeros líderes a que nos tomen, que sigan con esta iniciativa para la redundancia de hacer otros diplomados como en gestión administrativa o en gerencia educativa. Porque en verdad necesitamos ir reforzando todos estos contenidos que las leyes, las normas legales van variando, van cambiando y los directores tenemos que conocer esto. Si quieres que agradezco nuevamente y que sigan con esta visión porque si nosotros como directores nos preparamos la educación puede seguir avanzando hacia el siglo XXII. Buenos días, profesora Judit Peralta, Centro Educativo José Gabriel Duque, Región Educativa Panamá Este, Chepo. Bueno, el proyecto de que estamos aquí me ha parecido muy interesante, los temas han sido excelentes, como ser líder, como trabajar donde hay conflictos dentro del centro educativo, el tema del FESE, muy interesante, ya que soy su directora del centro educativo y bueno, estaba un poco aparte de lo que es el FESE, ya tengo más conocimiento para donde un futuro sea directora de un centro educativo, ya sé cómo manejar el tema del FESE. Mi sugerencia sobre este proyecto es que para los próximos años se siga trabajando y que todas las regiones educativas participen, tanto los directores como sus directores y los supervisores de las regiones. Aquí he adquirido nuevas amistades, muy excelentes amistades de las regiones educativas de Herrera, San Miguelito, Panamá Norte, que ya quedan dentro de mi círculo de amistad. Los lugares donde salimos que nos llevan son excelentes, tienes un encuentro con la naturaleza muy bueno y nos sirve para desestresarnos, sabemos que en el trabajo, bueno, es mucho trabajo y para allá y para acá y acá tienes un tiempo excelente. Magnífico y felicidades al Ministerio de Educación por este proyecto y que lo sigan realizando. Quiero dar gracias a Dios por esta oportunidad de estar en el Diplomado de Líderes Educativos y también dar las gracias al Ministerio de Educación, nuestra gran institución de la que todos somos parte y de la que nos sentimos orgullosos. Quiero también pedirle a los tres del Ministerio de Educación que este plan o esta modalidad de traer a los directores a compartir y aprender diferentes temas como mediación, legislación, feces, que se siga dando constantemente. Lo más importante y lo más importante es que nos ayuda a los directores en este arduo trabajo que es grande, es compartir y convivir con otras regiones educativas. Los mismos problemas quizás, pero al compartir y al convivir se nos hace más, digamos, armonioso este ejercicio. Y esperamos que se continúe este programa en este periodo y en los que vengan, porque debe ser un programa que quede establecido por ley de que los directores deben ser capacitados porque lo necesitamos. Y en especial a aquellos que están entrando por primera vez a esta labor que es buena, grande y que muchas veces se tiene olvidada.